No la escucho. Ay, no tiene sonido. No importa, igual me puede mandar su asistencia así por escrito y yo ahorita la registro. Muy bien. Se me hace que ya están, las tengo todas. No la escucho, maestra. No la escucho yo. No me escuchas. A ver, súbele un poquito con su celular. Claro, con su computadora. Maestra, falté yo, Adriana Topete. Adriana Topete. Adriana Topete. Muy bien. Ahorita. Ay, joder. Eso suena muy feo. La que está como iPhone, que tiene el cabello. No escucho nada, maestra. Sigo sin escuchar. No escucho. Escripción, Elizabeth Díaz Otero. Elizabeth Díaz Otero. Ajá, como Betty, ¿verdad? Hola, Betty. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bien. Vamos a ser compañeras. Sí. Josefina, no me escuchas. Josefina no escucha. A ver, le mando entonces, a ver. Tengo un aniversario. Déjale, mando un mensaje a Josefina. A ver qué. Mi gente, Josefina nos puede escuchar. porque las demás si me escuchan verdad ha de ser ella que salga de la reunión y que vuelva a entrar maestra maestra no escucho nada a ver Josefina salte de la reunión a ver escucha bueno entonces voy a presentarme aunque Josefina no me escucha ahorita a ver si bien perdón ya escuché perdón soy Julia emilia hernández felipe quiero quiero comentarle le mandé ahorita un chat aquí en este por este medio desde ayer que llegué de la Ciudad de México aquí a mi casa no tenía internet va y viene entonces ya está reportado pero por si no tengo el acceso completo a la clase si quiero notificarle preguntarle también si va a estar grabada pues para recuperarla soy inicia o sea no tengo experiencia en esto y en verdad me es muy importante en la clase completa si si las vamos a grabar esta no se va a grabar porque también para mí son nuevas las clases en línea es la primera clase que yo doy en línea este pero si voy a aprender a a grabarlas para poderlas luego que ustedes las tengan a la mano y puedan no sé si un día en la semana quieren volver a hacer la clase si se lo pueden hacer ok le agradezco sobremanera y gracias hola chomata maestra parece que así se está grabando si se está grabando si se está grabando maestra dice grabando y parece que o sea estamos grabando todo ya vi en la parte de arriba izquierda dice ahí que se está grabando entonces yo les voy a pedir que me la pasen que me pasen el link de la grabación para yo ponerla aquí en el whatsapp y que la tengan le agradezco le agradezco mucho gracias si la persona que está como Mari C no 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 conozco su nombre me lo pasa por favor Mari C que tiene como como soy María del Carmen Saavedra ¿me escucha? si si María del Carmen Saavedra López Carmen Saavedra Saavedra López muy bien es que tengo que nombrar lista yo no estoy acostumbrada a nombrar lista pero me lo me lo pidieron entonces ya ven que yo hago lo que me piden este en esa situación de administración muy bien a ver entonces creo que ya las tengo a todas las voy a a nombrar lista y me dicen si alguna falta al cabo tenemos dos horas y yo la clase la preparé para que fuera una hora y media entonces estamos con tiempo perfecto sí maestra Adriana Topete Josefino Martínez Rosalena Francisca Barrera presente María Guadalupe Herrera presente maestra Beatriz Rodríguez María Guadalupe Gutiérrez sí Alicia Romero Olivia Margarita Francisca Caravante Elizabeth Díaz Otero Julia Hernández presente María del Carmen Saavedra López ¿Quién me falta? presente Carolina Ascona por favor Carolina Ascona Ascona con Z Ascona Ascona Maestra Trini Padilla ya me tenía anotada buenos días buenos días no mire dejen la anoto Trini Padilla yo pensé usar la punta porque sí la vi fíjese pero sí 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 nos vimos al iniciar la clase sí sí ya estamos listas y puestas maestra yo maestro me oyó María Guadalupe Herrera y me oyó no sé si prendí bien el micrófono María Guadalupe Herrera miren donde tenía María Guadalupe está como Cari Chávez ay pues ay no te salgas ¿alguna quedó pendiente? yo maestra ah dame tu nombre María Antonieta Legorreta María Antonieta Legorreta muy bien y me parece que me queda pendiente Aida Elizabeth es que se conectó pero está creo que yendo y viniendo bueno entonces creo que creo que ya quedó y si alguien voy a pasar la lista de las que estuvieron y si alguien faltó me pasa su nombre muy bien pues me voy a presentar entonces me da mucho mucho muchísimo gusto verlas me llena de alegría mi nombre es Nairobi soy estudiante de la carrera de estudios políticos y gobierno de parte de la Universidad de Guadalajara aunque si le soy sincera la verdad es que no la voy a ejercer no me gustó el campo laboral de la de la carrera de la profesión este esta es parte de mi servicio social ya lo he hecho muchas veces ya de hecho ya cubrí mis horas de servicio social pero pero me gustó mucho dar las clases aunque es mi primera clase en línea siempre fueron presenciales entonces este que más les cuento a mi mi profesión en el yoga tengo desde hace 2014 entonces van a ser ocho años que que empecé con el yoga y desde el 2017 que estoy certificada como maestra del yoga mi mi línea de yoga se llama Iyengar y es un tipo de yoga que es muy es especializado en personas de para para cualquier persona aunque tiene un enfoque para personas de la tercera edad o personas con alguna psicomotriz que son más bien como rehabilitadoras las clases del yoga que yo practico y que yo 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 enseño no sé si ustedes sabrán pero hay muchos tipos de yoga hay unos que son más más dinámicos esta clase es mucho de mantener las posturas en por un minuto más o menos cada postura porque hay otros tipos de yoga con la respiración y en este enfoque eso lo aprenden a hacer hasta después de muchos años yo les digo que llevo ocho años haciendo el yoga y yo apenas empiezo a implementar en mi práctica la respiración junto con el movimiento entonces tarda muchos años para 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 moverse junto con la respiración este tipo de yoga vamos a mantener cómo se llama se llama Iyengar les voy a miren aquí tengo un libro que se llama así no sé si lo alcanzan a ver Iyengar ok muchas gracias maestra sí este libro se los voy a pasar yo por whatsapp whatsapp y antes de que están todas las posturas pueden ustedes ver todas las posturas como en qué secuencia van este tiene para distintos tipos de 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 tiene diarrea aquí están las secuencias que uno puede hacer si tiene diarrea o apague sus micrófonos compañeras por favor si las que tengan el audio prendido este si les puedo pedir que lo apaguen y si quieren hablar pues ustedes lo prenden pero si no están hablando que lo apaguen por favor sus audios y si quieren participar pues lo prenden y participen este maestra ahora lo que no es que no veo la imagen ah ya la vi no veía tu imagen perdón sí 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 hay que buscarme la imagen bueno esto ya les les contaba un poco sobre el tipo de yoga que yo hago vamos a mantener las posturas por un tiempo un minuto cada postura y que voy a mezclar un poco el yoga y algo que yo he aprendido últimamente en los últimos cuatro años que se llama Qigong y ese es una un método de movimiento meditativo que es de China ustedes sabrán quizás que el yoga es el de India pues el Qigong es de China y a mí me gusta mucho creo que es muy relajante yo lo hago todos los días con mi mamá y nos gusta mucho este no sé si tengan una pregunta para mí o o algún comentario bueno este qué bueno que nos vas a mostrar lo del libro para ver exactamente cómo son las posturas sí ustedes van a ver con el libro este se los voy a pasar y ustedes van a ver este de cada postura cómo se hace bien bien a detalle pues a detalle muy o sea una página para cada postura ¿no? muy bien entonces ustedes van a ir viendo si ustedes tienen tiempo y si no no es necesario que ustedes se metan al libro lo vamos a ver aquí en clase yo espero que yo les pueda dar clases por muchos muchos semestres a mí me gusta mucho hacerlo y y bueno entonces yo espero seguirlas viendo por muchos semestres espero muchos años este otra cosa que les quería mencionar dos cosas más primero parte de mí yo viajo mucho ahorita estoy aquí en México estoy en Guadalajara pero en el de este domingo en ocho yo me voy a Alemania porque soy residente en Alemania más bien vivo allá desde hace nueve años y la universidad la hice aquí a distancia entonces este si si me ven a veces como que esté medio medio de noche o algo así porque esta hora cuando yo esté en Alemania va a ser más tarde ¿verdad? entonces para que ustedes sepan también que si ven que son otros cuartos y eso este voy viajo mucho voy a Polonia también y luego me van a ver en Italia una semana porque hago muchos trabajos voluntarios ahorita vamos a hacer trabajos voluntarios para Ucrania entonces vamos a recolectar víveres y un montón de cosas entonces voy a andar por Polonia Alemania Italia y si me ven que estoy siempre como que con otros cuartos y como que diario tengo un lugar nuevo este si es porque estoy viajando mucho esa era una parte y la otra es que si alguna de ustedes tiene una dificultad que las rodillas que la espalda algo que tengan muy muy serio por favor díganme Karim me dices que sí si quieres hay que prender el audio por favor yo traigo la rodilla pues medio mal la rodilla la rodilla ok sobre todo la izquierda verdad o sea las dos pero más la tengo los cartílagos andan medio espalos rodilla izquierda muy bien ok entonces lo voy a tener presente ¿cómo es el dolor como externo o por dentro como si fuera por dentro o sea siempre casi diario estoy con el dolor o sea no se me quita verdad ojalá yo espero que con estos ejercicios te mejoren ojalá ojalá porque sí y estar tomando medicamentos diario pues también pues sí sí tengo que tomar pero digo no me gusta mucho no le gusta no a mí me ha servido mucho el yoga yo tuve problemas de rodillas en las dos rodillas y me infiltraron este luego unos medicamentos directo a la rodilla y a mí lo que más me sirvió fue el yoga así porque la infiltrada la verdad pues también digo no me la he hecho pero dicen que la infiltración ha de ser esa que dice yo creo que es la que le cuento que a mí me pusieron como yo practiqué muchos años gimnasia artística y todos mis mis huesos están un poco dañados y pues por eso me infiltraron a mí me sirvió pero yo creo que lo que más me sirvió fue el yoga la verdad es que sí ahí te encargo que me digas qué ejercicio digo bueno para que tomes en cuenta muy bien a ver yo nada más pues yo tengo dolor en la rodilla derecha tengo desgaste de cartílagos entonces no puedo doblar las rodillas pero todos los movimientos los puedo hacer puedo agacharme puedo moverme pero doblar la rodilla no o sea que hacer así esto no no eso sí no agacharte y todo lo demás si puede ok muy bien me recuerdo otra vez su nombre Berta Alicia Romero Alicia Romero Berta Rodilla derecha ajá maestra ya tiene las dos maestra en la izquierda y la derecha bueno maestra 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 mi nombre es Rosa María Rizo Orozco no sé si la verdad es que como estoy tomando la clase en el celular y es algo que no muy bien conozco pero bueno ya ahorita creo que creo que ya me está escuchando entonces yo tengo problemas de osteoporosis y tengo tengo mala postura de la espalda este bueno mala postura desde mi niñez juventud no sé entonces no sé yo no sé de absolutamente nada de yoga nada más sé cómo se escribe pero de lo demás no sé nada entonces pues yo espero poder tomar la clase y pues en la verdad pues me pongo en sus manos para aprender muchas gracias Rosa María este gracias por decirme que tienes osteoporosis y mala postura desde crónica si quieres me puedes poner tu cámara para yo tener en cuenta y fijarme en tu en tus posturas pues en cómo lo estés haciendo para yo poder ver si bueno ya en los ejercicios ajá sí sí está bien sí maestra soy Gloria Silva y yo mi problema es no me puedo hincar en el templo por ejemplo no no puedo hincar en ningún lado porque me he caído varias veces y tengo 63 años pero me interesa a ver lo que me sirva de toda gracias sí está está muy bien de hecho como yo les mencionaba este yoga es muy accesible a que si uno no puede doblar las rodillas que si uno no se puede agachar que si uno le duele la espalda mala postura personas con migraña de muchos años este yoga es especializado para 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 cuando tenemos un problema crónico que ya que tenemos desde hace mucho tiempo entonces esto seguro les va a ayudar y es accesible ustedes no se preocupen no no van a hacer nada que no puedan hacer y si algo no pueden me dicen y yo modifico la postura para que ustedes lo puedan hacer entonces Silvia del Toro también me decía que también tenía yo soy este Beatriz Rodríguez y tengo el mismo problema en las dos rodillas justo lo que decían mis compañeras pues es lo que yo tengo en las dos rodillas Beatriz Rodríguez también esto nos ayuda a ver que realmente somos más personas de las que a veces hablamos que tenemos muchos problemas y a veces creemos que somos las únicas y la verdad es que pues no hay edad pueden ser personas mayores o personas como yo a los 22 años que a mí me tuvieron que infiltrar en las rodillas entonces es bonito también descubrir en estas clases que pues no estamos tan solos en los dolores que tenemos de comunes pues de diario sí maestra porque fíjese que el dolor de las rodillas yo al menos me da pues poco salvo por lo mismo porque pues sí a veces ando coqueando y el dolor y yo pues muy activa pero sí y se siente triste se siente como si estuviera usted sola ¿verdad? entonces y todo lo que me dicen pero a lo mejor me falta la infiltrada un tiempecito que tampoco no es efectiva de mucho tiempo parece ser pero es el tiempo ¿verdad? a mí me sirvió muy bien pero yo creo que también fue el yoga fue la combinación entre que me infiltraron y fue el yoga no más que si a mí yo no quería las infiltraciones porque eran eran dolorosas este ¿ah sí duelen? a mí me durían bastante sí sí duelen pero si a uno le sirven pues mejor ¿verdad? miren ahorita ya están ya están muy ah no pues ya sí sí bueno sí sí pues qué bueno que platicamos de esto que vemos que ya empezamos muchas que tenemos problemas en las rodillas si algo les surge algún problema mientras estemos en las clases por favor solamente díganme y yo les digo bueno haz esto haz lo otro este no hay ningún problema de que me interrumpan este ojalá que que no les duela pero pero si pasa les decía necesitamos en todas las clases siempre este ya que se pueden hacerlo en cama algunas posturas pueden hacerlas en cama y en el piso cuando los hagamos en el piso si es bueno tener como un tapete no tiene que ser de yoga puede ser un tapete incluso dos o tres toallas donde se puedan ustedes sentar y que no esté frío el piso o que se puedan parar y que no esté frío porque la frialdad si esa está muy bien Adriana esa está muy bien también pero como casi cualquier cosa que las hagan no estar en el piso este frío no aunque sea de madera a veces el piso pues este es mejor poner un espacio donde esté más calentito muchas cosas se pueden hacer en la cama vamos a necesitar una pared siempre o una puerta o algo estable donde uno se pueda apoyar y una silla cualquier tipo de silla yo por ejemplo ahorita donde estoy yo tengo esta silla y cualquier silla sirve lo único porque por ejemplo como ahorita que me decían que no pueden doblar las rodillas pues no pueden estar mucho tiempo en el piso entonces muchas posturas las vamos a hacer sentadas entonces va a ser bueno siempre tener una silla una pared toallas para en el piso o un tapete de yoga muy bien entonces vamos a comenzar pero mientras déjenme cargo mi celular porque veo que se empieza a descargar ya ven como es eso es que yo lo había cargado toda la noche pero cuando son llamadas así se descarga muy rápido entonces déjenme pongo mi celular a este no se encarga y ya mi celular ya es viejito entonces se descarga muy rápido por más que lo tenga el 100 siempre bien rápido se descarga maestra yo soy María del Carmen Torres tengo mi columna desviada entonces tengo toda la disposición de hacer los ejercicios pero si alguno a mí molesta pues las voy a parar ¿verdad? claro que sí y me puedes decir si quieres cuando las pares me puedes decir esta no la puedo hacer y te digo qué puedes hacer o si de plano mejor descansar está bien tu nombre otra vez ¿me lo repites? María del Carmen Torres Calderón María del Torres creo que no te había apuntado María del Carmen Torres Calderón sí tengo mi columna desviada y dos vértebras encimadas ¿en qué parte están encimadas? están aquí cerca de la de la cintura como en parte baja entonces y la desviación de la columna está así como en ese ok no está hacia adentro como hacia el cuerpo no sino está como está en ese sí exacto qué bueno que me diste gracias muy bien entonces vamos a comenzar a ver si están ya todas listas las primeras 40 minutos o media hora más o menos van a ser primero esta primera clase quiero que conozcan un poco primero que nos empecemos a conocer y eso entonces va a ser vamos a ir gradualmente subiendo la dificultad o la lo exhaustivo que van a ser las posturas esta clase va a ser muy tranquila para que ustedes empecemos a entrar en confianza y que que ustedes sientan la confianza de decirme esto no lo puedo hacer o esto sí y bueno y para irnos conociendo entonces ya sé que se sienten en la cama o en una silla yo me voy a sentar en el piso en mi tapete de yoga pero si ustedes se sientan en silla está muy bien la voy a poner atrás de mí para ir luego mostrándolo primero vamos a hacer unos ejercicios de relajación y de de para calmar un poco las sensaciones del cuerpo entonces bueno pues comenzamos a ver ustedes a lo mejor ya conocen un poco más las clases en línea yo esta es la primera que tomo y y si me siento un poco extraña bueno entonces lo primero va a ser vamos a mover las manos así maestra como puedo hacer su figura más grande porque la veo chiquita todas chiquitas a todas no soy chiquita si yo también la veo a todas chiquitas y no sé no sé cómo puedo hacer para que me me si para verla más grande y poder captar sus movimientos si 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 déjame lo investigo porque ahorita mismo no lo sé si pero te lo digo en la siguiente clase ahora que están las manos calientes vamos a llevar las manos hacia atrás como un masaje en la cabeza ¿Quieres hacer la clase Marisol? ¿Perdón? No y bueno mientras hacemos esto ustedes intenten llevar toda su atención a la yema de sus dedos como que olvidarse un poco de las cosas que uno tiene que hacer después de la clase y enfocarse meramente en la clase de hoy compañeras en su micrófono apáguenlo por favor que las compañeras que tengan prendido su audio por favor apaguen ahora las manos las vamos a dejar bien sueltas y las vamos a dejar caer en el cráneo bien sueltas muy bien todas muy bien ahora con los tres dedos estos primeros vamos a poner los dedos atrás de la cabeza y vamos a hacer masaje hacia dentro y hacia afuera ahora con los pulgares vamos a masajear los músculos que tenemos en el cuello en la nuca entonces más o menos se ve así muy bien ahora con los tres dedos otra vez que teníamos en el ejercicio pasado vamos a ponerlos en las cejas aquí justo en las cejas y vamos a masajear también ahí hacer masaje en las cejas muy bien vamos a cambiar la dirección de los círculos y los 100 hacia afuera ahora hacia adentro y les voy a pedir que sonrían ligeramente hacia ustedes solamente una sonrisa muy ligera no es para los demás sino es para ustedes sonríense hacia ustedes mismos muy bien descansamos las manos ahora vamos a abrir las manos así así y vamos a hacer este movimiento en los ojos por encima y por abajo de los ojos masajeando pueden abrir o cerrar los ojos muy bien descansamos las manos y ahora vamos a volver a hacer la misma acción con los ojos vamos a ir hacia arriba y siguiendo el contorno de sus dedos que los alcanzan a ver ustedes entonces van a ir así como moviendo sus ojos siguiendo el contorno de los dedos esto sirve mucho para las que sufran de migraña o dolor de cabeza les ayuda bastante cuando tengan dolor de cabeza esto es muy bueno ahora vamos a cambiar el lado si lo hacían hacia la derecha cambiamos a la izquierda la dirección o si lo hacían de la izquierda ahora hacia la derecha y les pido que sonrían otra vez hacia ustedes mismas una ligera sonrisa muy bien vamos a parar y descansamos ahora las manos hacemos un poco de ejercicio muy bien hacia atrás luego hacia el frente un plan profundo ahora con el dedo este majadero ahora sí que va a ser el dedo majadero vamos a llevar el dedo hacia arriba y hacia abajo o cerca de su oído pueden estirar un poco hacia arriba el cuello y lo que hace abajo cuando le piden la cabeza esto es muy muy bueno todos esos ejercicios muy bien ahora fíjense bien vamos a separar la oreja como en cuatro partes la oreja la oreja va a estar dividida en cuatro partes vamos a agarrar por encima de la oreja jalamos la oreja sin que duela y la llevamos al frente y lo agarramos otro pedacito de la oreja jalamos hacia arriba y la llevamos y la llevamos hacia el frente hacemos así otra vez dos veces más de la parte de abajo de la oreja y por último esta hacia adentro y hacemos lo mismo con la otra oreja hacia arriba y hacia abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo muy bien ahora lo vamos a hacer juntas ajá y va a ser un movimiento un poco más más rápido sin que haya dolor si hay dolor me dice muy bien paramos respiramos profundo y una ligera sonrisa otra vez para ustedes mismas ahora con el dedo e índice vamos a tapar el oído y vamos a hacer los dos oídos y vamos a hacer un movimiento así ocho veces y ahora paramos y soltamos ajá otra vez y solta última vez y solta muy bien ahora con esta parte de sus manos vamos a tapar los oídos y con el dedo índice vamos a hacer como este movimiento en el cráneo se ve más o menos así tapamos muy bien muy bien yo las veo que todas lo están haciendo muy bien las felicito con este dedo vamos a hacer masaje en la nariz y aquí otra vez se vuelvan a sonreír hacia ustedes dándose cariño y amor muy bien ahora con la mano izquierda vamos a llevar el dedo índice a la boca y vamos a hacer este movimiento ocho negro siento que siento que ahí no no ok descansamos les pido que si pueden bloquear su sonido para que no escuchemos todas las demás este que si pueden bloquear su sonido cari ya la tiene desbloqueada y todo si este muy bien ahora con la otra mano vamos a hacer lo mismo pero del lado inferior de la boca yo me siento muy orgullosa de que ustedes se den el tiempo y el espacio de estar aquí con ustedes mismas verdad conmigo entonces hay que valorar mucho ese esfuerzo que ustedes hacen hacia ustedes mismas muy bien descansamos la mano respiramos profundo respiramos profundo respiramos profundo ahora con la mano entera vamos a hacer masaje hacia abajo en la cara ustedes ustedes donde sientan más tensión ahí pueden masajear un poco más a veces es por por los lados de la cara a veces es más al centro de la cara o simplemente a lo mejor se siente muy muy bien estirar un poco esos esos músculos ¿no? que los usamos todo el tiempo la cara es nuestra imagen y a veces no le damos la importancia que tiene muy bien ahora vamos a hacer lo mismo pero en el cuello si alguna tiene dolor en el cuello por favor me dice muy bien relajamos las manos por un segundo y ahora con la mano derecha vamos a masajear el lado derecho del cuello ahora con la mano izquierda masajeamos el lado izquierdo muy bien descansamos las dos manos respiramos profundo tres veces inhalo por la nariz y exhalo por la boca inhalo por la nariz y exhalo por la boca una vez mas inhalo y exhalo por la boca muy bien ahora donde estén sentadas si están sentadas en el piso o en una silla lo voy a hacer en la silla para que para que me vean ahí me voy a sentar y estamos sentadas en el piso o en una silla vamos a dejar caer el peso en las pompis y ponemos las manos atrás de las pompis y abrimos el pecho hacia arriba y hacia el frente y abrimos el pecho y abrimos el pecho descansamos llevamos las manos a las rodillas y con mucho cuidado y con mucho cuidado llevo la cabeza hacia la barbilla hacia el pecho con mucho cuidado otra vez ponemos las manos detrás de nuestras pompis y abrimos el pecho estirando los brazos exhalamos llevamos las manos a las rodillas y la barbilla hacia el pecho última vez manos hacia atrás abrimos el pecho grande 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 y llevamos las manos hacia las rodillas rodillas hacia el pecho muy bien ahora vamos a estirar los brazos vamos a poner el antebrazo en el codo del otro brazo este brazo está caído este brazo lo dejamos suelto y estiramos muy bien ahora el otro lado ponemos el antebrazo en el codo del otro lado muy bien ahora todos nos vamos a parar y vamos a hacer ejercicios parados unos ejercicios luego nos vamos a volver a sentar así que si tienen su silla no se la lleven porque vamos a usar otra vez muy bien entonces paradas vamos a dejar vamos a sentir primero nuestros pies donde están donde está el peso en nuestros pies si está muy al frente o muy atrás hacia los talones ustedes deben sentir donde están aquí es bueno si tienen cerca la pú por si se llegan a marear que puedan tomarse de la pared entonces si se llegan a marear si no nos vamos a hacer este ejercicio con las manos vamos a hacer masaje en el estómago son movimientos muy ligeros ustedes están dando cariño y tiempo para sus cuerpos es muy necesario se los va a agradecer esto es muy bueno para la digestión y a lo mejor a veces comemos mucho pues esto les va a ayudar para bajar esa indigestión que a veces por estar muy rica la comida pues nos echamos un tantito un plato más muy bien ahora del lado posterior del brazo del cuerpo por detrás vamos a hacer este movimiento un poco más un poco más las voy a ver cómo están todas las veo bien eso Josefina muy bien, ustedes continúen continúen ok muy bien estoy viendo muy bien Caro, Rosa muy bien, Aida muy bien María Elena, muy bien todas muy bien, perfecto entonces estamos aquí, vamos a a regresar los brazos hacia el lado de nuestro cuerpo vamos a hacer unos trabajos ya más un poco más físicos ya que entramos en calor, a lo mejor ustedes sienten también que ya su cuerpo está más movible, verdad entonces vamos a en estos ejercicios vamos a doblar un poco las rodillas, no mucho no así, sino solamente que estén cómodas que no estén estiradas así sino un doblez muy ligero muy ligero que es cómodo debe ser cómodo esta este doblez en la rodilla si les molesta pueden hacer esto para estirar y y contraer un poco los músculos pero debe ser una un doblez muy cómodo entonces si tienen espacio vamos a hacer este movimiento hacia los lados y dejamos los brazos que sean libres los brazos están pesados lo que el movimiento que sale es del cuerpo del centro del cuerpo entonces los brazos están sueltos lo que es el movimiento es el estómago más que nada los brazos caen en las pompis y en los lados de la cintura dejen dejen soltar sus brazos y déjenlos caer en su cuerpo a veces es un sentimiento que no conocemos porque no queremos dejar ir las cosas ni siquiera uno mismo pero a veces es necesario dejar ir los brazos que fluyan muy bien regresamos lentamente al centro y respiramos profundo una vez muy bien ahora fíjense bien este ejercicio con las piernas un poco dobladas vamos a levantar los brazos hasta el centro del cuerpo y luego vamos al centro del cuerpo y abrimos de esta manera hacia arriba y para bajar llevamos los brazos hacia los lados esto es un poco de práctica veanme para que lo sepan hacer abrimos los brazos al frente llevamos al centro abrimos arriba y dejamos los brazos caer a los lados muy bien las estoy viendo y lo están haciendo muy bien y vamos a hacia arriba y respiro profundo y suelto y suelto 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 el cuerpo una vez más voy adelante hasta arriba hasta el cielo como si quisieran tocar el cielo y dejo caer los brazos pesados muy bien vamos a practicar estas en la siguiente clase otra vez esto es para que las empiecen a conocer ahora con mucho cuidado vamos a abrir un poco más las piernas no mucho solamente un poco y se mantienen un poco dobladas que las rodillas no estén estiradas sino un poco dobladas entonces ahora le dije es que voy a hacer así levanto los brazos de nuevo llevo al centro y abro como si estuviera como si tuviera un un arco abro los brazos los llevo al frente y bajo de nuevo lleva práctica no se desesperen subo los brazos abro del otro lado como si tuviera un arco del otro lado abro los brazos juntos los llevo al frente y bajo eso toma tu tiempo para para conocer las posturas no se desesperen subo de nuevo a la mitad del cuerpo y abro como si fuera un arco los abro los dos hacia el pecho la misma postura del otro lado llevo al pecho abro abro los brazos 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 Y me agradezco por el tiempo que tengo, que me doy yo misma a estar aquí con nosotros. Para estar con ustedes consigo mismas y compartir este tiempo entre todas nosotras. Muy bien. Suelto los brazos, suelto los brazos. Descanso un poco. Muevo otra vez todo el cuerpo. Hacia frente, hacia atrás. Muy bien. Otra vez vuelvo al centro. Llevo las piernas otra vez un poco más al centro, aunque sin que estén juntas, sino como a la altura de las caderas, ¿verdad? Entonces, otra vez. Las rodillas están cómodas, no estiradas, pero no muy dobladas. Están cómodas. Ahora subo los brazos. Y la mano derecha va hacia el frente y hacia arriba. Y ahí nos quedamos unos segundos. Y el brazo va hacia el lado. Muy bien. Ahora subimos otra vez los dos brazos al centro del pecho. Y ahora con la izquierda hacia el frente. Y hacia arriba. Y estiramos ahí el cuerpo que se estire como si quisiéramos tocar el cielo. Y hacia el lado izquierdo, cae el brazo izquierdo. Otra vez. Subimos los brazos al pecho. Abro el brazo hacia el frente y lo llevo hacia arriba. Y cae al lado derecho. Muy bien. Subo otra vez los brazos. Ahora con el brazo izquierdo. Les voy a mencionar con el otro brazo, si ustedes quieren, se pueden tocar el pecho. Y hacer conexión con su corazón. Entonces, el brazo izquierdo al frente. Arriba y estiramos. Arriba y estiramos. Y baja. Una vez más de cada brazo. Subo al frente. Pongo la mano en el pecho. La mano izquierda y la derecha va al frente. Y luego arriba. Y cae pesado por el lado derecho. Muy bien. Pongo los brazos al pecho. Pongo la mano derecha en mi corazón. Y la izquierda con el frente. Subo arriba. Y agradezco por todo lo bueno que tenemos en nuestras vidas. Y agradezco por la salud y cae el brazo. Por nuestros queridos. Por nosotras mismas. Muy bien. Y descansamos los brazos. Los dejamos caer, caer, caer. Hacemos otra vez este movimiento. Que caigan, que caigan pesado en los brazos. Ya las veo un poco más relajadas. Pero sus brazos ya más sueltos. Eso me da gusto. Ahora hacia adelante y hacia atrás. Eso. Muy bien. Y sus pies son como raíces. Sus pies enraizados en el piso. Sus pies están fuertes en el piso. Y sus brazos sueltos, sueltos, sueltos. Muy bien. Para el centro. Ahora voy a levantar los brazos. Hacia el centro del cuerpo. Y lo que voy a hacer es llevar la cabeza. La dirección hacia atrás. Para estirar bien el cuello. Entonces hago eso. Bajo los brazos. Y regreso la cabeza hacia el centro. Entonces, levanto los brazos. Volteo hacia el lado izquierdo. Respiro profundo. Respiro. Dejo caer los brazos pesados. Y llevo la cabeza al centro. Muy bien. Las voy a observar. Voy a cambiar. Muy bien. Levanto los brazos al medio del pecho. Y volteo hacia la derecha. Volteo, volteo, volteo. Para estirar el cuello. El hombro. Bajo los brazos. Y regreso la cabeza al centro. Espacio. Eso. Muy bien. Levanto los brazos. Llevo la cabeza al lado izquierdo. Espiro el hombro. El cuello. Y regreso hacia el centro. Fíjense que su mandíbula no esté apretada. Que su boca esté libre sin tener mucha tensión. Otra vez. Subo los brazos al centro del pecho. Y miro hacia la derecha. Con todo en la cabeza. Estiro. Estiro. La cabeza al centro. Y bajo los brazos. Una vez más. Del lado izquierdo. Los brazos. Mira hacia el lado izquierdo. Y bajo los brazos. Regresando la mirada. Muy bien. Ahora vamos a abrir las piernas otra vez un poco. Doblamos un poco las rodillas. Que estén cómodas. Debe ser una postura cómoda. Ahora voy a poner los brazos de la manera que sean óptimas. Llevo las manos a la rodilla. Todo lo pueden hacer. Quien no pueda. Los voy a observar primero. Mantenemos eso. Muy bien. Rosa Elena. Caro. Fanny. Francisca. Muy bien. Todas muy bien. Guadalupe. ¿Cómo te sientes? Herrera. ¿Te sientes que lo puedes llevar? ¿Sí? ¿Estás bien? Muy bien. Ok. Entonces estoy ahí. Y ahora voy a llevar el brazo izquierdo como si quisiera tocar la rodilla derecha. Y volteo hacia el lado derecho. Ahora regreso al frente. Y hago lo mismo del otro lado. Llevo como si quisiera llevar el hombro como si quisiera a la rodilla izquierda. Y volteo hacia la izquierda. Llevo al frente. Vuelvo a hacer como si quisiera tocar el hombro izquierdo con la rodilla derecha. Y volteo hacia la derecha. Vuelvo al frente. Hombro derecho con rodilla izquierda. Y volteo a la izquierda. Una vez más de cada lado. Vuelvo al frente. Hombro izquierdo. Rodilla derecha. Vuelvo al frente. Hombro derecho. Rodilla izquierda. Y aflato. Vuelvo al frente. Subo. Hacia. Me enderezo. Y descanso. Yo creo que se siente como que tienen mucha fuerza ahorita. Como mucha energía. Mucho calor. ¿No? Me imagino. Yo me siento así. Como que tengo mucha energía. De repente. Muy bien. Ahora. Vamos a doblar las rodillas otra vez un poco. Cerramos las piernas otra vez a la altura de las caderas. Que no estén muy abiertas. Y no. Juntos. Pero no tan juntos. Entonces ahora llevo los brazos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y luego bajo. Y luego bajo con un movimiento como si quisiera tocar el piso, pero sin llegar al piso. Las vamos a poner las manos en las rodillas. O por debajo de las rodillas. O por debajo de las rodillas. Voy a levantar el pecho. Y llevo los brazos hacia el lado de mi cuerpo. Si quieren primero me ven y luego lo hacen. O si quieren hacerlo conmigo. Está muy bien. Llevo los brazos hacia arriba, hacia arriba, hacia el cielo. Y luego llevo las manos a las rodillas. Me enderezo lentamente y llevo las manos al lado de mi cuerpo. Dos veces más. Subo los brazos hacia el cielo. Estiro mucho el estómago. Estiro toda la parte del frente del cuerpo. Y llevo las manos a las rodillas. Y aquí se estira toda la parte de atrás del cuerpo. Toda la parte de atrás del cuerpo. La espalda, las pompis, las piernas. Levanto el cuerpo y llevo las manos al lado de mi cuerpo. Muy bien. Una vez más hasta el cielo. Estiro la parte del frente del cuerpo. Llevo las manos a las rodillas. Estiro la parte de atrás del cuerpo. Levanto el tronco y llevo las manos hacia el lado de mi cuerpo. Muy bien. Espero que se sientan muy bien. Si alguien tiene, alguna tiene un problema de dolor. Acuérdense, me dicen. Muy bien. Relajo los brazos. Muy bien. Yo veo que están, que están como que con mucha energía. Yo las veo muy contentas. Así. Dobro las piernas de nuevo un poco, sin doblarlas demasiado, solamente que estén cómodas. Ahora, voy a llevar los brazos hacia el frente de mí. Y voy a estirar un brazo hacia el lado derecho, pero ni tan del lado ni al frente, sino como un poco hacia diagonal. Llevo los brazos hacia el frente, hacia arriba y bajo. Exhalo y bajo los brazos. Otra vez subo los brazos. El lado izquierdo, lo abro como si quisiera tomar una manzana de un árbol. Subo los dos brazos y bajo. Muy bien. Otra vez subo los brazos. Abro primero como si quisiera tomar algo de un árbol, una pera, una manzana. Y luego subo los brazos. Y bajo. Hacia los lados. Muy bien. Una vez más. Subo los dos brazos al pecho. La mano izquierda, como si quisiera tomar algo. Sube los dos brazos. Y bajo. Muy bien. Ahora vamos a hacer, me voy a voltear un poco. Vamos a hacer, más bien de este lado, creo que se ve mejor. Vamos a levantar los brazos solamente hasta el ombligo. Y ahora la mano derecha va a ir hacia la rodilla derecha. Sin lastimarse. Con mucho cuidado. Y la otra mano está apoyada en sus costillas. Subo. Regreso al pecho. Y la mano izquierda va hacia la rodilla. Con mucho cuidado. Regreso el cuerpo. Llevo las manos al ombligo. Y la mano derecha hacia la rodilla. Regreso el cuerpo. Manos en el ombligo. Y la mano izquierda hacia la rodilla izquierda. Muy bien. Regreso. Ahora vamos a hacer, si se desequilibra, tengan mucho cuidado. Vamos a hacer, vamos a levantar. No sé si alcancen a ver mis pies. Vamos a hacer este movimiento. Voy de punta. Y luego subo las puntas. Subo talón. Subo las puntas. Subo talón. Subo punta. Subo talón. Subo punta. Ahora junto con las manos. Vamos a hacer un movimiento como si las manos nos dieran el vuelo. Despacio, despacio, despacio. Yo ya me voy por atrás. Así que tengan mucho cuidado. Esto les va a ayudar para su equilibrio. Muy bien. Hola, sí. ¿Cómo están todas? Si no me dice nadie nada, entonces es que están bien. Me pueden dar una señal de... Muy bien. Las veo muy bien. Contentas. Qué bueno. Me da mucho gusto. Yo también estoy feliz de verlas. Muy bien. Ahora sí vamos a hacernos... Vamos a utilizar una puerta o una pared que tengan por ahí. Y lo que vamos a hacer es... Pongan su toalla o su tapete de yoga pegado a la pared. No es necesaria la pared, pero a mí se me hace que es muy bueno. Si no tienen pared, no importa si lo hacen. Entonces nada más esté viéndome. Pero a mí se me hace que es muy bueno tener la pared o una puerta. Ponen su tapete pegado a la puerta. O a la pared. Y van a pegarse a la pared. No tienen que estar los pies necesariamente pegados a la pared, pero si los pueden pegar, mucho mejor. Si no, puede haber una distancia como de una mano de la pared de la puerta. Entonces vamos a apoyar. Intentamos apoyar toda la parte de atrás del cuerpo. Toda, toda la parte de atrás del cuerpo. Vamos a respirar profundo con la cabeza pegada a la pared. Y toda la parte de la espalda, intentar pegarla a la pared. Entonces vamos a hacer un ejercicio con el ombligo, como si el ombligo quisiera llegar a la pared. La cabeza también. Y ahí respiramos. Van a sentir como su estómago empieza a hacer un ejercicio de intentar llevar toda la espalda hacia la pared. Toda la espalda, los hombros, la cabeza hacia la pared. Una vez más, respiro profundo. Y exhalo. Muy bien. Ahora, con la pared, con toda la espalda pegada a la pared y tu cabeza a la pared, vamos a subir los brazos hasta que toquen la pared. Si pueden, que bueno, y si no, se quedan hasta donde lleguen. No pasa nada. Ahora vamos a abrir los brazos, los codos hacia... Vamos a doblar como si fuéramos un cactus. Y los subo otra vez los brazos. Tres veces estiro hacia arriba. Doblo los codos pegados a la pared. Intenten no despegarse mucho de la pared. La espalda, si se despegan, también no pasa nada. Pero intenten no despegarse mucho de la pared. La cabeza también pegada a la pared. Muy bien. Subo los brazos otra vez. Una vez más. Llevo los codos como si fuéramos un cactus. Subo arriba. Muy bien. Descansamos. Nos despegamos de la pared. ¿Qué tal se siente? Es un ejercicio un poco... Es pesado para el cuerpo porque no estamos acostumbradas a estar tan parejitas como la pared. Entonces esto todo lleva su tiempo. Ahora, fíjense bien. Vamos a usar la puerta o la pared. Vamos a poner la mano, la vamos a abrir y la vamos a abrir hacia el contrario de nuestro cuerpo y la vamos a poner en la pared. Fíjense bien, lo voy a explicar de otra manera. Pónganse de frente a la pared, con la cara de frente a la pared y pongan su mano de lado así, como me viene la imagen. Ahora, de ahí vamos a dar un paso hacia atrás. Vamos a dar otro paso hacia atrás y un paso más para que queden así, parejitas a la pared. Entonces lo vuelvo a hacer para que me vean. Nos pegamos a la pared y vamos hacia atrás. Entonces se estira toda esta parte del brazo, toda esta parte está estirada. Muy bien. Ahora voy a voltear. Si usaron la mano derecha, el brazo derecho, voltean hacia su lado izquierdo. Y vuelvan a mirar al frente. Otra vez, volvamos hacia el lado izquierdo. Y volteamos al frente. Es un ejercicio que a lo mejor... Y bajamos el brazo. A lo mejor se les entume el brazo o sienten mucho cuidamiento. Es normal y es bueno. ¿Ok? Entonces otra vez. Nos ponemos de frente a la pared. Tenemos la mano bien estirada y vamos hacia atrás. Miramos hacia atrás. La mano se mantiene en la pared. La mano se mantiene en la pared. Voy otra vez hacia atrás. Y una vez más. Para que estemos... Tu mano izquierda esté pegada a la pared. Se estire, se estire, se estire. La otra mano está donde ustedes le quieren poner la calera o donde está en el estómago. Y ahora, si ustedes echaron la mano izquierda, van a voltear hacia el lado derecho. Vuelve hacia el lado derecho. Respiro profundo. Vuelvo a la cabeza hacia el frente. Y vuelvo a llevar otra vez la mirada hacia el lado derecho. Vuelvo a mirar al frente. Muy bien. Todos regresamos a... ¿Cómo se hace nuestro espacio? A ver, si tienen una pared, puede ser que se está en la pared. Si tienen un nombre de lo que se está en la pared. Ahora es que no lo hagas. Escuchemos a un perrito de alguien. No sé de quién sea. Pero si pueden, si pueden, este, con su sonido. Para no escuchar al perrito. ¿Qué? ¿Qué? A María Hilda, no te escucho. Veo que estás hablando, pero no te escucho. No te escucho, María Hilda. ¿Está bien? Ok. Ya no escuchamos al perrito. Creo que ya... Este... Ya dejó el perrito de... Este, maestra, me voy a salir por cuestión familiar. Pero ya dentro de ocho días, me quedo ya las dos horas completas. Perfecto. Muy bien, Ilda. Y me encantó. Tomás, la primera vez que tomo yo esto, lo he tomado, digo, lo había visto, tengo desde que entré al SWAM queriendo entrar a yoga. No había podido, ahora a las nueve, seis, estaba yo inscrita. Qué bueno, muchas gracias, Ilda. Entonces, te vemos en la siguiente clase. Que tengas muy buena idea y que... Sí, igual. Muchas gracias. Está bien. Va. Muy bien. Entonces, ahora... Sí, gracias a ti. Muy bien. Vamos a estar cerca de un mueble o de alguien, porque ahora sí, vamos a pararnos en un pie. Entonces, sí tengan algo a la mano por si se destantean y se... Como que se quieran, pero caer donde tengan, donde... Vamos a hacerlo esta clase muy sencillo para que vayamos con el tiempo progresa. Ok, entonces, cerquita de un mueble, vamos a poner los pies bien juntos, los pies bien juntos ahora sí, las piernas juntas, las manos en las caderas, o cerca, o si quieren ya tomarse de lo que se vayan a sostener, pueden hacerlo así, con la pared. Vamos a subir la pierna izquierda hacia el frente. Y la bajo de nuevo. Subo la rodilla izquierda, un poco más arriba de lo anterior, y la bajo de nuevo. Otra vez, dos veces más, subo la rodilla al frente, lo más arriba que pueda, incluso con la mano izquierda a lo mejor, pueden tomarla, instalar hacia con los pies, y vuelvo otra vez al pieza. Otra vez, levanta la rodilla izquierda, y si pudieron con su mano apoyarse y subirla un poco más. Muy bien. Muy bien. Este ejercicio es muy bueno para fortalecer los manos y los compis. Voy a hacerlo del otro lado. Me sostengo con la mano izquierda donde pueda, o si lo están haciendo con su balance, está bien. Si quieren, si quieren con su mano apoyarse y se pongo con su mano izquierda y levanto la rodilla. Se pongo con su mano izquierda. Tengo con su mano. Tengo con su mano izquierda. Una vez más. Una vez más. y bajo ahora vamos a los dos no sé si me escuchen porque eso ha ido como si no nos deje escuchar por favor el micrófono de Silvia parece que es el que está encendido Silvia ¿podrías apagar tu micrófono por favor? a lo mejor se prende como si hay mucha interferencia muy bien todavía se mantiene el sonido también el de Roselena también está encendido el de Roselena si pudieran apagar todos sus audios es ideal muchas gracias muy bien ¿ya viste dónde se puede apagar Silvia? ahorita dice muy bien ahí tiene un micrófono y si le aprietas al micrófono se va dice mute en ese donde dice mute le aprietas y se puede bloquear el sonido eso muy bien perfecto muy bien Gloria Silvia ok entonces las que hicieron con la pared nos vamos a animar con mucho cuidado a hacerlo sin la pared para si se van a balancear en una pierna vamos a subir primero a la izquierda aquí es bien juntos pegados uno con el otro y vamos a levantar y vamos a levantar la pierna izquierda y ahora con las dos manos las llevamos hacia el pecho con mucho cuidado y ahí la mantenemos tres segundos y bravo y otra vez estamos bien pegados uno con el otro ahora vamos a levantar la rodilla derecha levanto la rodilla derecha y con las manos las llevo hacia el pecho bajo la pierna lado izquierdo pies bien juntos y subo la rodilla izquierda la toma la rodilla izquierda y la subo lo más que pueda yo veo que todos van muy bien que buen balance tienen las sueltas bajo la rodilla izquierda ahora subo la rodilla derecha que bueno que todas estén con equilibrio y bajo muy bien yo me acuerdo que si no la puedes doblar este María pero está muy bien si si no se puede hacer los ejercicios también está muy bien ahora nos vamos a volver a sentar vamos a sentarnos en una cama un sofá o donde donde ustedes puedan en el piso en el sillón en la silla recortar vamos ya casi a terminar la clase nos quedan unos 15 minutos entonces las felicito mucho porque llegamos todas entonces vamos a sentar vamos a al hacia atrás nos van a poner estos puntos y vamos a hacer este como para María que no puede doblar las piernas puedes hacer hasta atrás así y llevar las piernas arriba y hacer este movimiento es un masaje más que nada pie con pie y con pie haciendo un masaje si están paradas si están sentadas en la a lo mejor es más fácil sentar en la silla se agarra listo entonces están haciendo masaje con sus pies a los mismos pies y generando mucho calor en el pie es muy bueno generar calor en las extremidades de las piernas y de los pies muy bien ahora si están sentadas en la silla o cuando están sentadas vamos a masajear esta parte del pie entre el dedo gordito y el que sigue con su talón entonces vamos a hacer esto no se si se alcanza a ver con su talón van a masajear el dedo gordito y el dedo que le sigue lo pueden hacer no tienen que subir las piernas lo pueden hacer apoyada en el piso así para que no se cansen tanto pueden hacerlo con los pies en el piso lo importante es hacer ese masaje entre los dedos gorditos y el del otro ahora el otro el otro donde vamos a masajear también va a ser entre estos estos dedos de aquí entre el chiquito y el que le sigue entonces con el talón derecho vamos a masajear el pie los pies en el piso o si están en la silla a lo mejor queda flotando pero si mantienen porque si no si están así se van a cansar mucho también es bueno para el estómago si sienten que lo pueden hacer esto es muy bueno también pero si se cansa no hay ningún problema lo podemos hacer en el piso aquí lo importante es masajear esta parte del pie que es un crin que es un crin para el piso usamos mucho los pies pero no los tome vamos a cambiar de pie con el talón de izquierda vamos a masajear entre el dedo de la piso y el que le sigue acuérdense de sonreír hacia usted muy bien ahora masajear el dedo chiquito y el otro muy bien ahora vamos a hacer parecido pero vamos a masajear esta parte de la pierna entonces desde la rodilla hacia abajo con el talón vamos a llevar el talón masajeando al lado de la espinilla izquierda no es en la espinilla sino hacia afuera de la espinilla muy bien muy bien se debe sentir también muy cómodo muy rico muy bien ahora con el otro en el talón izquierdo vamos a ver el mismo lado de la izquierda derecha se pueden apoyar con sus manos a llevar la pierna hacia abajo y ansiedad y hasta que no tenga que hacer todo el ejercicio del estómago pueden ayudarse con su corazón poco a poco ustedes van a ir queriendo como se hayan mejor en cada poquito esta es la primera clase puse desde ahora vamos a calentar las manos de nuevo un poquito y vamos a masajear las rodillas aquí si las que tienen problemas de rodillas tienen mucha mucha moja a sus rodillas con su cariño vamos a hacer un masaje con solo en las rodillas así con mucho 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 cariño aunque están enojadas con sus rodillas si quieren las o lo tienen derecha ustedes quieran porque las ha llevado a todos los lados bien o mal sin dolor pero ustedes las mueven entonces échenle mucho cariño a esta rodilla masajeándola dándole calor dándole cariño muy bien vamos a cambiar la rodilla calentamos las manos otra vez cambiamos de rodilla y otra vamos a echarle mucho amor como si fueran sus hijos o sus hijas o si fueran o si fueran los hijos que quieran porque a veces porque nos duele una parte del cuerpo como que la dejamos de querer como si fueran culpables de nosotros y a veces lo que hace falta es darles cariño muy bien ahora nos sentamos otra vez ya no vamos a usar las partes bajas del cuerpo vamos a ir a las manos con la mano derecha vamos a presionar los dos lados de las niñas de la otra mano vamos a hacer como presión y soltamos ahora cambiamos de dedo presionamos y soltamos pero ustedes lo pueden hacer aquí nada más les está aquí cerquita del pecho cambiamos de dedo acuérdense de sonreír cambiamos de dedo cambiamos al dedo chiquito ahora cambiamos de manos con la mano izquierda vamos a hacer presión a los lados de las uñas del lado del pulgar cambiamos de dedo al dedo índice muy bien cambiamos de dedo al dedo majadero haciendo presión muy bien cambiamos de dedo otra vez y ahora el dedo chiquito se debe sentir muy cómodo muy a gusto estos puntos de masaje ahora vamos a hacer vamos a la mano izquierda otra vez y vamos a presionar por aquí y por la uña vamos a presionar la uña con la mano derecha presionamos la uña del dedo izquierdo se debe sentir muy muy rico el otro dedo el dedo índice pueden cerrar sus ojos y solamente presionar la uña del dedo índice izquierdo respira respira al profundo cambiamos al dedo majadero del lado izquierdo presionando la uña del dedo izquierdo cambiamos el dedo estamos presionando alrededor de el dedo muy bien cambiamos a todo chiquito pueden cerrar sus ojos mantenernos bien muy muy bien ahora cuando las uñas de la mano izquierda vamos a presionar las uñas de las manos derechas vamos a cambiar de mano entonces presionamos la uña del pulgar derecho vamos al dedo índice esto les puede servir mucho cuando tengan insomnio que no puedan dormir por una botana se pueden poner a hacer estos ejercicios en las manos y van a ver como en 10 minutos cambiamos de dedo al dedo majadero derecha van a ver como en 10 minutos haciendo esto en la cama se van a relajar muchísimo y van a quedar bien dormidas muy bien cambiamos de dedo cambiamos de dedo de ocho y muy bien muy bien ahora si tienen un reloj o pulseras en las muñecas se suben esas pulseras de ese reloj hacia arriba y vamos a masajear esta parte con los dedos de la mano derecha vamos a masajear hacia arriba sus muñecas sus codos están relajados sus hombros están relajados les digo que esto para hacerlo también cuando estén a dormir es muy relajante el masaje es hacia arriba de los nudillos hacia como si quisieran ir al codo ok cambiamos de brazo sus codos relajados sus hombros son relajados muy bien ahora vamos a masajear este entre entre su entre su dedo índice y su pulgar aquí hay un puntito un músculo que van a masajear aquí a lo mejor y cuando tienen migraña alguien les paga la mano y les apriza muy fuerte esa es una manera que a mi no me gusta porque duele mucho este ahorita este masaje es muy muy ligero sin que les duela solamente mover un poco esas esos huesos esas intercepciones de los huesos y del músculo que tienen en este en esta parte de la mano que la usamos bastante piense cualquier cosa que agarramos ese músculo nos está ayudando a agarrar todo lo que queramos ya sea el celular un plato una cuchara un control entonces nos ayuda mucho y pues ahorita le estamos como quedando un masaje de agradecimiento muy bien cambiamos de lado ahora vamos a masajear al lado izquierdo no alguien ya suspiró ahí muy bien vamos a calentar las manos de nuevo y las vamos a llevar al corazón y quiero que piensen en algo muy bonito que ustedes encuentran en su corazón es una persona un lugar, un recuerdo que hace a Dios lo que ustedes quieran pensar que les traga mucho mucho amor y paz vamos a cerrar los ojos respiramos y mantenemos nuestra concentración en algo que les traiga mucha paz ahora con ese amor espero que durante el día y durante la semana lleven ese amor con ustedes cuando estén molestas o tristes que recuerden en este momento tanta paz tranquilidad cariño y que les hagan sufrir un poquito mejor vamos a sonreír todas juntas llevamos las manos las manos hacia las rodillas de nuevo respiramos profundo y abrimos los ojos pues yo les quiero agradecer a todas por su tiempo su esfuerzo si tienen algún comentario si bueno o malo ya veo que me están haciendo con sus pulgares hacia arriba me dio mucho gusto conocerlas gracias gracias por su cariño nos vemos aquí en la siguiente semana cualquier cosa que ustedes tengan de preguntas inquietudes no duden en escribirme y pues estoy emocionada de verlas el siguiente miércoles muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias pero muy bien maestra gracias muchas gracias muchas gracias maestra me siento muy amable muchas gracias que bueno gracias 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 hasta 10 y en 8 bye bye adiós Lupita maestra nos pasa el enlace de la clase ¿verdad? de la grabada sí quiero cuando fuera se las voy a mandar de nuevo estar pendiente y hacer otro día en la semana gracias buen día hasta luego gracias buen día bye 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 Gracias.